En el cuarto día de la novena en su honor, novena en honor a San José, San José varón prudente y justo une tu oración a la nuestra, San José varón prudente y justo ora por nosotros, San José varón prudente y justo intercede por todos nosotros, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oración para todos los días, acuérdate oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Venimos a tu presencia y nos encomendamos a ti con todo fervor. No desechéis nuestras súplicas, antes de bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellos, piadosamente, amén. San José varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José varón prudente y justo, ora por nosotros ahora y siempre. San José varón prudente y justo, en la hora de nuestra muerte, asístenos y junto con María, nuestra madre. Llévanos a Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Y con mucho fervor y confianza, colocamos la gracia que deseamos obtener en este cuarto día de la novena. Ya son cuatro días que venimos pidiéndole a San José que nos asista, que nos cuide, que nos proteja y que escuche lo que anhelamos y lo que nuestro corazón desea que él interceda ante su amado Hijo Jesús para que él obre y pueda concedernos. También te pedimos, San José, por nuestra patria Venezuela, por la salud de todos los venezolanos, por la paz en el mundo entero. San José, asístenos cada día con tu protección. Por eso, San José, nos ponemos bajo tu manto maternal. Cuídanos y protégenos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación para el cuarto día. Cristo no niega que San José sea su padre. El haber, pues, respondido el Señor. Es necesario que yo esté en las cosas de mi padre. No orgulle que la paternidad divina excluya la paternidad de José. Pruebas la de la Escritura. No sabía ser de necesidad que yo esté en las manos de mi padre, mas ellos no entendieron lo que les decía. Y bajando con ellos vino a Nazaret y les estaba sometido. No dice, estaba sometido a la madre, sino estaba sometido a ellos. ¿A quiénes estaba sometido, sino a sus padres? Ambos eran sus padres, ya entre ambos se dignaban sujetarse como se había dignado a ser hijo del hombre. Como podemos ver, las palabras es de necesidad que yo me halle en las cosas de mi padre, no las dijo para significar. Vosotros no sois padres míos, sino para darnos a entender que los padres aquellos lo eran desde un tiempo, y el padre lo era desde la eternidad, por quien dio ser a todas las costas. En este cuarto día, San José nos dice, Hijo mío, hoy te invito a permanecer siempre al lado de Jesús. Jamás te separes de Él. No te dejes arrebatar este gran tesoro. Eres el más afortunado de todos los hombres. Has encontrado la perla que no tiene precio. A su lado nada te faltará. Te sentirás feliz, protegido. Tu corazón rebosará de paz. Su amor sana tus heridas. Remienda tu corazón roto, despedazado por las experiencias que han marcado tu vida negativa. Su perfume celestial avivará en ti el deseo que tienes de alcanzar la santidad. Hijo, no entiendo cómo tantas personas pueden vivir sin Jesús. Amén. Oración final para todos los días. Querido Padre mío, que así te queremos llamar en adelante, por la ternura con que atiendes a mis súplicas y me socorres en mis necesidades. En este cuarto día de novena que he dedicado en tu honor, vengo a ofrecerte todo cuanto soy. Deseo darte mi corazón, consagrándolo enteramente a ti. Acéptalo, que te lo entregamos con toda nuestra voluntad y con sumo gozo en nuestra alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornaron. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado completamente a la divina voluntad. Y sobre todo, inflámalo en el amor de Jesús y de María. Protégelo en vida contra todo pecado. Y en la hora de la muerte, ampáralo de las acechanzas del demonio. Mi pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en su auxilio. Por esta razón, te invoco desde ahora con estas palabras que deseo y confío han de ser las últimas que pronuncie en mis labios llenos de esperanza y de amor. Jesús, María y José, sean la salvación de nuestra alma. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, nos acercamos a ti con confianza a pedir tu protección. Reconocemos en ti a un poderoso intercesor ante Dios. Te pedimos nos ayudes a nosotros pecadores a obtener del Señor toda la gracia y misericordia que necesitamos para trabajar celosamente por el reino de Dios y servir a nuestro prójimo en todas nuestras necesidades. te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.